Buenas tardes, amiguitos, buenas tardes, ¿cómo están? Yo no voy a seguir esa canción. Pero estoy bien. Ya, tremano, supone que usted es Mesías. Que teníamos que seguir. Buenas tardes, amiguitos, buenas tardes, ¿cómo están? Así no se empieza esto. Exacto. ¡Espízanos! Hola, hola a todos, bienvenidos sean a otro episodio más de... La Terapia. ¡Oh, my God! Qué bueno que estén aquí, súper chévere. Tenerlos otros jueves más aquí, exacto. Bueno, mirete. Pero cuál es el chiste, otro jueves más. Y decirlo me trae alegría y me río. Guau, ¿sabes qué? Ya veo que estás leyendo comentarios. No contestaste, voy a decir, no contestó ninguno del podcast pasado, pero los leyó. Hay un porqué. Hay un porqué. Yo los leo durante la filmación. Yo estoy en una filmación de una serie y yo leo. Porque dijeron, mira, Misaelen, creo que en el minuto, yo no sé, que pusieron que estaba dormido. No, no lo vi bien, pero parece que estaba... Pero lo dije, yo lo dije que estaba así. Entonces hoy dijo, yo voy a ir, pero mira, con el 220 prendido. Porque desde que llego está, papi, como estás, está bien. Y pidiendo a Celsi, no me dieron. No, no. No lo necesito, ¿para qué? ¿Pero qué te tomaste por el camino? No, no, no me dieron nada. ¿Ni un cafeína? Temprano. Temprano. Ya, espérate, entendí ahora algo. La otra vez, viste, la otra vez que él vino, él dijo que no había comido. Yo creo que fue... Ya, ahora es que yo vengo... Estás esperando que yo cocinará algo. Eso era... Ahora es que yo vengo acá... Disculpa. Lo que pasa es que yo... Ya yo tengo un spot que es la casa de T.D.L.C. Es que eso es seguro. Y entonces cuando vengo aquí, que ya hay una rutina... Ajá. No, ese día... Ya me he acostumbrado a alimentarme. Ya no lo hacen. Ese día no... Es como que de contra que me fui triste. Les voy a explicar cómo usualmente funciona... ¿Verdad? Cuando mi padre viene a hablar del podcast. Es que tú llegas siempre cuando... Es que yo creo que él sabe cuando... Es la hora. Le irá a cocinar una hora en específico. Ay, ¿qué pasó aquí en T.D.L.C.? Es que hubo unos cambios. Hubo unos cambios ahí. Hubo unos cambios de días de grabación, de horario. De schedule. Exacto. Gracias a Misael. Ey. Este... Y... Pero Misael siempre viene cuando Lira está sirviendo la comida o algo. Y milagrosamente es que llega a él. No, pero ustedes son los que ponen el horario. La mayoría de las veces. Yo a veces siento... O no, porque dijimos a las tres y alguien dijo, no puedo. Bueno, pero hay una excusa. Mira, yo me excusé con el público. No. Desde un principio. Y no he fallado. Y vamos a tener un invitado adicional y no se pudo. Y era algo benéfico. ¿Sabes? Le voy a decir, nosotros íbamos a estar desde la fundación Corazón Elástico. Corazón Elástico. Es que se me olvida. Corazón Elástico de Chicle. A nuestro pana Chicle. Una fundación que necesita fondos en este momento para operar. Porque acaba de hacer unos nuevos inversiones. Y para los que no sepan la historia de Chicle, está cañona. Y nos queremos conmocir a él y ayudarlo en todo lo que podamos ayudar. Porque Chicle es una... O sea, fuera del vacilón. Chicle es un tremendo ser humano. Y tiene una fundación. Tiene un local bien brutal. Gigantesco de grande. Y tiene unos piensos para el local bien cañón. Y le dijimos, vamos a hacer el podcast desde aquí. Y entendemos que nuestro público es un público generoso. Es un público cool. Y que podemos, ¿verdad? Ayudarte a contribuir y qué sé yo. El villano de Misael. El villano dijo, me voy a recortar. Porque mira, lo que hay que cambiar es una sola letra. En vez de la M, ponle V. No, no fue simplemente recortarme. Mi vida está en peligro con las gomas gastadas que yo tenía en ese dichoso carro. Qué feo. Pero eso llevaba ya como un año. No, ningún año. Me hubiese muerto ya. Yo les dije a ustedes, yo estoy en un proceso. By the way, si... Ah, no. Eso fue... Si el viernes, ¿qué fue? No olvídate. Mejor ni lo digo. Qué feo. Pero yo estoy en una producción. Estoy los cinco días de la semana. Casi 13 horas. 13 horas, gente. Y está generando dinero. Estoy generando, pero me agoto. Ajá. Físicamente... Chicle, Chicle no está generando. Pero yo no sabía. Es una fundación sin fines de lucro. Una fundación sin fines de lucro. ¿Sabes lo que hace Chicle? Chicle va por los hospitales. Es que eso está. Ayudando a niños. Excelente. Y llevando alegría. Y a las comunidades. Chicle, te envío un abrazo. Y apareció mucho lo que estás haciendo. Qué feo. Por eso en el próximo podcast... Qué feo. Nos comprometemos. Qué feo. Nos comprometemos. Sí, porque... Qué feo. A ver. Él nos está enseñando las fotos. Él nos está enseñando las fotos. Él fue hasta... Marruecos, ¿verdad? Él fue a unas comunidades... Pero es que no hay un límite de tiempo para que la gente done. Eso es lo bonito del corazón de nuestro público. Sí, pero si no enseñamos... Si no enseñamos... Que en cualquier momento que tengamos ese excelente invitado, la gente va a bregar. Qué feo. Porque nosotros... Perdón. ¡Éres un animal! ¡Éres un bruto! De verdad que tú estás bien descontrolado. Ese fue para ti, ¿verdad? Sí, porque es mi... Terminó siendo para ti. Exacto. También que iba yo... Ya yo iba llevando la camita ahí. No, ya vas fallando de dos. No, no, no. Porque ya yo sé que en el corazoncito de alguien era como que... Ya te le quedo, fue a misa a él. Bueno, pero por lo mínimo le quedó feo a la gente. Ya yo estoy desprestigiado en este podcast. Anyways, queríamos hacer este podcast desde la Fundación Corazón Elástico porque queríamos apoyar a Chicle en su encomienda. Tiene una labor bien bonita y es una fundación sin fines de lucro que está buscando hacer el bien en Puerto Rico y el mundo porque es que no tan solo está en Puerto Rico, está en muchos lugares. Y, mano, nos gusta. Nos gusta cuando vemos cosas así y es alguien que no está buscando ganar nada. Es que el tipo está... De verdad, anyway, después otro día lo traíamos al podcast para que... No, porque queríamos que fuera hoy, pero no pudo ser hoy. Pues, pero porque confligían entre los dos. Yo, 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 yo. Entre los dos. Él no podía estar ahora. Yo no podía la otra. Amor, ¿cómo estás en el día? Sí. Yo no puedo porque yo... Mira, te hicieron una pregunta. No ignores a tu esposa. Es que no puedo porque... No ignores a tu esposa. Tengo que comprar una goma. Mira, oye, hoy vino con... Tiene un yaguecita ahí. Me está atentando para que yo le cambie la vocecita. Pero, ¿sabes qué te dolió? ¿Sabes qué te...? Estás controlándote. Lo que pasa es que ella hoy tiene un... Conozco tus debilidades. Todos los podcasts es hablar de lo que tengo puesto. No, no, no. Pero no es nada. Está increíble. Pero hoy te ves bien. Hoy te ves bien. Exacto. Porque tienes ropa mía. Tienes ropa mía. ¿Quién se está tirando? Nadie. Aquí todo está bien. No, solamente que siempre van a hablar de mí. Tirándome que no pudimos hacer el podcast en el otro lado. No, no, no. No empezamos a tirarte. Dijimos la verdad. La verdad. ¿Sabes qué? Qué feo. Qué feo. Qué feo. Anyway, yo estoy súper bien. Esta semana... Fue una semana relax. Fue una semana como que, ¿verdad? Más relax que las pasadas. Había que estar mucho tiempo en la calle. Pero esta semana estuve bastante tiempo aquí. Fui con... La semana pasada... Fui con Adriana a un fashion show. Eso fue lo que hablamos en el podcast pasado. ¿Y qué más hice? Que fuimos de chinchorreo con las nenas. De verdad que estuvo con la semana pasada. Vimos Twister for the X. Ah. Sí, por fin. Alex. Tú no quisiste ir. Yo no iba a ir a estar cogiendo espasmos musculares. ¿Qué te pareció, Alex? Me pareció... Tal y como dije el martes pasado, me pareció genial. La película me gustó un montón. Como expliqué en el podcast pasado, pues estuve... Que salíme del podcast porque hubo un pequeño issue. Pero viste la primera escena que yo diría que es una de las mejores escenas de la película. ¿Usted saliste del podcast o de la película? No, tú saliste de la película. Lo que pasa es que como tú no ves los podcasts de nosotros, te voy a explicar. A veces no puedo verlo. Te voy a explicar. Ay, Cristo, Señor. Yo no sé por qué hasta aquí. Mira, pues... Cuento el eco corto. Andábamos con el cuñado de Adriana. Cuñado de Adriana. Un nene chiquito. Y a él le causó alergia. El que se movía mucho los sillones. Porque había alguien... Le dio... Molestando y molestando y molestando. Porque yo no sabía que le iba a dar alergia. Esa alergia que entonces... Esa alergia. Entonces yo no sabía que le iba a dar alergia. Y entonces le decía... Chacho, hay veces que eso... Bendito. Sí, estoy traumatizando. Me sentí tan mal que me tuvo que salir de la película con él. Nos fuimos a comer mantecada. Bendito le dio alergia. Anyway, este... Así que, Kale, nuevamente... Decora. Decora. Espana, espana. Así que nada. La pasé bien. Qué feo. Misael, ¿y tú? Qué bueno que no lo vi. Porque me hubiese dado tanto coraje. Yo veo ese segmento del podcast donde tú cuentas eso. Misael, ¿cómo estás? Estoy bien. Estoy... A veces estoy bien cansado. Me dijiste que compraste gomas nuevas. ¿Cuánto te costaron? Yo creo que a mí me dieron. Ese tipo como que... Le voy a explicar algo. El gomero decía... El gomero de ese minuto miró para el cielo. Antes de que tú llegara. Antes de que tú llegara. El gomero miró para el cielo. Señor. Necesito el mes. Si cayera un imbécil. Necesito el mes. Que yo pudiera cobrar las gomas dobles. Y no se diera cuenta. Por favor, señor. Y yo en la prisa. Porque yo dije... Mira, no tengo breves. De otro día. Misael llegó. Póngale cuatro gomas ahí. Vamos. Avanza, avanza, avanza. ¿Cuánto? ¿Ya están puestos? Mira, mira. Bueno, digo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Te las quito. Déjalas ahí. Misael, el día de hoy. Tratazo. El día de hoy, Misael, lo estazajaron con cuatro trapos de goma. ¿Qué marcas son las gomas? Yo ni sé. Yo de verdad lo que quería era... Mientras esté lloviendo y yo por lo menos... Ahora voy a tener más chances de sobrevivir. La goma de ching. La goma... Exacto. Yo más temo, temo. Probablemente. Ay, Cristo. Me iré en China. Súper contento por eso. Qué bueno. Qué bueno. Fuera de eso, estoy bien. Pero estás facturando porque te veo que estás trabajando bastante. Estamos trabajando, sí. Este es explotador. Pero está cool. O sea, no me puedo quejar de... O sea, es un trabajo fuerte. La gente se cree que eso de lo de grabar... ¿Lo de trabajo fuerte te lo puedes traer? No, ningún. ¿Sabes qué? No, no, no. Ningún. No, no. Ligar cemento es un trabajo fuerte. Exacto. Sí, sí. Trabajar en construcción, eso es trabajo fuerte. Sí, pero como quiera. Es que ustedes no saben porque... Ay, mira a Misael. Déjame explicarle parte de mi trabajo. Nosotros tenemos una cámara que pesa como 30 libros. Tenemos los... Le decimos... ¿Has tenido cosas más pesadas encima y no te has molestado? No, para nada. Ay, Cristo, pero qué es eso. Yo no lo dije por eso, pero él... Está bien, pero es que yo no dije... Pero yo lo cogí de igual manera que lo cogió. No, no, yo dije cosas más. Qué feo la gente va a ver que tú eres... ¿Sabes? Tírate la mina. Yo lo imaginé porque él tiene que haber hecho una mudanza. Y en una mudanza tú tienes que... Obvio, porque para mi apartamento es verdad. Ajá. Eso fue lo que yo dije. Pero la mirada de él... La mirada de él fue como... Yo me detuve a pensar en lo que dijiste y continué hablando. Iba a decir... Qué feo, qué feo. O sea, nosotros en el... Teatre, Ale. Qué feo. Le quedó feo. ¿No te quedó feo? No, a él. Exacto, a ti. A mí, ¿cómo que a mí? A ti. Porque yo dije... Ese comentario... Yo me detuve a pensar, pero es como que... Guau, qué feo le quedó a Ale. Pero yo quise como que seguir... Ah, Leira, pues te llamó la atención. Yo entendí lo mismo. Exacto. Bueno, pues yo le voy a... Perdónenme que le voy a hacer algo a ustedes. Este tiene una mente bien cochambrosa. Ay, mira, Alex, por favor. Yo soy un tipo tan inocente. Inocente. Que hace niños llorar. O sea, que no pueden ir a disfrutar una película en familia. Porque tú... Ese niño no pudo... A lo mejor ni durmió esa noche. No, no, no. Ese es el tipo de Ale. Ese es el villano. Yo soy un villano, pero yo no he hecho un niño llorar. Yo le he negado una piscina preñada. El que le dice gorda a la gente. Que yo le dije gorda a quién. Ah, espérate. No, pero él... Ok. Es que es un chiste bien interno. Es un chiste bien interno. Ay, mira. Y te lo decimos después. Pero lo que pasa es que él no lo dijo por esa vida. Él no lo dijo por eso. Ahora nos dimos cuenta que él no lo dijo por eso. No, yo me di cuenta. Ok. Tú eres... Tú tienes la mente peor que nosotros. Ok. Es que no podemos entrar en detalle. Creo que caí. Creo que caí. Ok, continuamos. ¿Cómo te encuentras en el día de hoy? Ay, Cristo. Por más que yo los intento llevar, ellos para el gis. No, pero... Yo entendí eso. Yo hice así para validar los dos puntos. Pero yo continué. Yo lo que pensé fue una trapo nevera por una mudanza. ¿Por qué tú no sabes si él ha hecho mudanza? Yo he hecho... Leira, pero si tú sabes... Bueno, pero si tú dices a alguien... Parte de ese problema... Por eso fue la mudanza. Ok. Ok. Estoy muy bien. Estoy muy bien. Estoy un poco triste porque... Si escuchan a alguien llorando es que Alex botó a mi hijo. Exacto. Lo botamos. Afuera. Y él está llorando ahí afuera. Tú lo botaste. Lo botamos. Que yo mismo te dije... Mira, Max está llorando, bendito. No llora sangre. Él no molesta aquí. Él decía, yo no quiero ser perro aquí. Mami, cuando yo lloraba cuando chiquito le decía... Mira, Alex está llorando. Y mami decía, él no llora sangre. Él no llora sangre. ¿Y por qué tú botaste a mi bebé? Exacto. Porque lo que pasa es que hay veces en los podcasts... Ya lo he escuchado ya. Y él cuando quiere que tú lo sogas algo... Cógelo así y empieza a hacerle. Y se escucha en el podcast. Pero lo coge. Eso es lo que le... Exacto. Como yo hago a veces, yo lo cojo. Y eso le da un fun. La gente le encanta ver a Max. Y ahora Max está llorando. Llorando. Y no se lo podemos enseñar al público. Me da una lástima. A mí me da mucha pena. Por eso es que a ti... Ahí va a decir... Por eso es... Gracias a Max yo he tenido problemas. ¿Ok? Bueno, gracias a Leida y... También. Gracias a Max y a Leida yo he tenido problemas en mi vida... Que no he podido solucionar todavía. A ver. Así que no quiero... No quiero entrar en esos detalles. Exacto. Leida, ¿por qué más...? Estamos bien desalineados en este... Porque no sabemos... Yo no sé por dónde ir. Hay fuego cruzado ahí. De seguro que... Mira... Estamos en un brincoteo de tema. Jesús. Jesús ahora mismo está con un ojo para atrás. Exacto. Sí. Mira, no. Oye, pero... Fue vacilón. Sí, hace tiempo no se siente. Exacto. Yo no sé qué ha pasado con él. Yo creo que Jesús... Él responde cuando yo le escribo. No, no. Cuando yo no le escribo... Jesús se puede... Voy a dar la atención que tú quieres. Yo creo que Jesús se fue con la hora machoja o algo así porque ya no... Puede ser. Puede ser. Ya no comenta. Ya no nos escribe. Pero, pues, qué triste. Jesús vuelve... Qué triste eso. Si la vida se me va... Es que me estoy... O sea, se me está llenando de enemigos él. Sí, ya él dijo. Él dijo. Ya mi trabajo está hecho. La semilla está sembrada. Ya sembrada. Ya sembrada. Ya que bueno. Titi Elsie, bendición. Titi Elsie. Benditi Elsie. Ella comentó. Que esa es otra que yo... A ese tiempo no la vi en los comentarios. Yo creo que Titi Elsie no me está pichando. La historia de la pizza. Pero, cuando fue la historia de la pizza. Exacto. Comentó. Así que bendición, Titi Elsie. Saludos, Tilito. Bendición. Ahí quedaste bien mal con eso. Sí, sí. Bueno. Pero yo lo dije. Que sabía que estuve mal. Fue un proceso de aprendizaje. En mi ignorancia extrema. Cuando estaba en la high. Yo era un chamaquito. ¿Qué conste? Capri. Yo no le negué pizza. Yo le negué mi pedacito de pizza. Yo le quería hacer una pizza a ella. Pero ni besen el punto. Exacto. Estábamos en la parte de decirle a Leira. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me dijiste que estabas triste porque no. Me votaron a mi bebé. Ah, pues tengo una terapia que me enviaron por email. Oh. Nice. Qué bueno que la... ¿Y cuál es el email? ¿Le dieron? ¿Se puede decir la persona que lo envió? Ya. Sí, se puede. Ok. Fue que, by the way, ella dijo que... Ah, no voy a escribir más porque dijeron que escribo mucho. Ah, pero no... Oye, no es que nos molesta, por el contrario. Gracias. A mí sí. A mí sí me molesta. Sucio. No, es que estoy molestando porque ella escribe como a veces cinco o seis. Sí, pero eso está cool. Eso está, este... ¿Qué le pasó a aquella? Ya, hermano, la verdad es que aquí no hay mesura. Aquí no hay mesura. Aquí... Perdón. Este podcast está súper cool y un descontrol total. Ay, Cristo. Pero yo vengo, te perdí ahora mismo. Tú estás varida. Ah, o sea, yo. Eso, gente. Tremendo. Ok, mira. Vamos a hacer algo. Dale. Quiero dejar la terapia para más adelante. Ok. A ver si llegamos a ella. Pero la terapia la trajo nuestra amiga querida Amada que siempre comenta en todos los pocas. Lilia Ponte. Exacto. Me termina la relación. Exacto. Sí, sí. No es que no le interrumpa a ella. Como si él no supiera. Lilia Ponte, que es la que siempre comenta. Gracias, Lilia. Un abrazo. Un abrazo. Te queremos mucho. Estos charlatanes no me dejan hablar. Sí, eso mismo. Después dicen que yo sé que lo dejan a la gente. No, no, no. Es verdad. Tienes toda la razón. Discúlpame. Recuerda que mi juego es bien de estar bueno. Sí, no sé si es la chum. Es que ustedes no ven la cara. No sé. Este tiene una cara despertillo. Y después yo me sumé. Tirando. Tirando un eso con la mirada. Mira, si nosotros ponemos una GoPro ahí. Mirándolo todo. Realmente el proceso. Esto sería otro contenido diferente. Le voy a... Le explotó la pavera. Sí. Esta es la risa. Esta es la risa de Brujita. De Brujita de Leira. De maldad. Ok, le voy a explicar lo que acabé de pasar. ¿Me voy a tirar en medio? ¿Te vas a tirar en medio? Sí, pero te vas a tirar. Vamos a sacar. Hay que quitar la portilla. Exacto. Ya, mira. Está llorando. Lili, ok. Yo tengo un... Ochas, ochas, ochas. Ya, tremano. Ya. Ay, qué. Wow. Ok, Lili, yo te voy a explicar algo. Yo se supone que mantuviera. Tú sabes que siquiera lo ayudara. Pero es que yo no pude guardar. Ok, yo lo voy a explicar. Me voy a tirar en medio. Me voy a tirar en medio. Pero ustedes están como que el mejor chiste del mundo. Es que me acordé. Es que es verdad. Lo que pasa es que Ale, él va a contar lo suyo. Pero es que Ale es muy expresivo. En como él quiere ser sutil. Pero es que él hace unas cosas que es tan chistes. Por ejemplo, cuando fuiste a buscar el vaso que era tuyo. La otra vez que Leira se estaba bebiendo el Celsius. Tú haces cosas que yo no... O sea, que tú quieres que haga. O sea, no me puedo... Es tan chistoso. La forma en que tú lo haces es que nos desconcentra. Llevaba dos miradas. Que ella sabe lo que yo le estoy diciendo. Y no me entiende. Pues tuve que decirle de la manera más abrupta posible. Ok, le voy a explicar. Si usted va a patrar un chispito al podcast. Va a ver que yo dije... Ok, antes de decirle lo que iba a decir. Déjame un disclaimer para ayudarme yo mismo. ¿Sabes? Déjame un todo hallazo. Para mi defensa. Para mi defensa. Yo tengo un problema bien grave. Que de hecho yo estaba hablando de otros días. Yo tengo un problema bien grave. Con que a mí se me olvidan los nombres. No, yo sí igual. Entonces yo, por más que... Yo puedo conocer a alguien de toda la vida. Y te dejé de ver una semana. Y digo... Caramba, se llamaba. Mira, papá. Y el mamita. Ese es para mí la vieja confiable. Ah, sí. Si yo no voy a decir... Eh, papá. Mi amor. Si no existían esas palabras. Yo no tuve ese amigo. Yo igual. Ahí te la doy. Entonces. Comencé hablando porque me acordé de que quien envió el email. Fue Lilia Ponte. ¿Verdad? Hasta estoy mirando ahora. Fue Lilia Ponte. Eh... Pero no me acordaba el nombre. Entonces digo... Ah, envío el email a la que siempre escribe. Ya estoy dándole a Leira. Si yo no digo el nombre. Pero es que sabes que tú me interrumpiste. Porque yo estaba diciendo eso. Entonces tú me interrumpiste porque es el que sabe. Ah, me dejaste que me... No. Bueno, porque tú quisiste... Leira lo estaba explicando. Que inclusive yo le dije... Era como para que Leira siguiera. Porque yo le dije todo. Ah, diré el email de... O sea, era como que un segmento que Leira iba a tener. Y tú lo interrumpiste. Como que él sabía. Pues yo te dejé. Entonces de momento yo veo... Ok, yo aproveché. Aproveché el momento que Misael tenía... O sea, que le surgió en su mente. Y yo dije... Yes, me están salvando porque no me acuerdo el nombre. Para mencionarlo. Que era Lili. Lili, sorry. Misael empieza a hablar. Y como ya yo le había hecho señas a Leira. Y Leira no me había entendido. Pues cuando Misael está hablando. Van a ver que Misael le dijo a un momento. Hace la, la, la. Sí, pero es exacto. Yo lo trate. Yo lo trate de decir. Porque si lo hubieses hecho... Leira no se hubiese reído. Cuando Misael hizo... Fue que yo le habló a Leira. El nombre. ¿Sabes? Porque yo... Pero estoy diciendo. Dime el nombre de la muchacha para poder... Pero yo lo caché de darle. Porque yo pensé que era otra cosa. Porque a veces se dan otras cosas diferentes. Que es como que hay otro tipo de comunicación. O sea, no sabía si era parte del podcast o era otra cosa. Eso por eso es como que yo... Era algo interno. Exacto. Eso yo piche. Pero como a Leira se me va a reír. No, pichaste un divino. Hiciste... Dale en para atrás y me lo envían. Es inevitable. Es como si te hicieran así en la cara. Exacto. Yo lo que hice fue... Fue que te había exagerado. Pero es que yo lo que hice fue... No, y me dio la ceja acá. Sí, pichos. No hay 0% de votos ahí. Ok. Está votos free. Son súper expresivos. Pero eso es todo. Entonces yo traté... Pero es que me di una risa. Sí, ayer. Hace tiempo yo no veo a Leira con una palabra así de que le hiciste... Ale la hizo llorar. Y por eso yo soy una pareja feliz. Limo, discúlpame. Se me había olvidado. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Se me había traspapelado. Alguien que comenta tanto. Que ni a mí se me olvida de tantos cómics que ella pone. Se me había traspapelado. O sea, eso significa que tienes que comentar más. Porque se me había traspapelado el nombre. Y entonces él sigue, ¿no? Porque ella es la que comenta mucho. Él sigue como que tratando de... Oye, porque Leira sabe que si yo hago eso, es el jueguito de pena. Sí, rescátame. Rescátame, que necesito ayuda. Y yo decía, pero esta mujer me ve aquí. Estoy a punto de... Pero es que como tú me interrumpiste, yo entendí que estabas hablando. No, fue venganza. Que tenías algo. No, no fue venganza. Risco abajo. Risco abajo. Ahí está. Ella me vio que estaba en el borde del precipicio. Y te empujó. Se sintió así. ¿Qué es? A disfrutar de ella porque por poco se muere ahí. Que no te dé alma. Cuídate. Date un pompazo. Sí, sí. Albuterol, mija. Albuterol. Sí. Pero continúa Leira. Exacto. Yo voy a dejar la terapia por ahí para pasar el bochorno. Sí, se ha hecho. Porque el bochorno es ideal. Es un disfrute para mí. Yo acabo de dejarlo de tiempo. Se me cayó la... Yo no digo nada. Yo digo, vamos entonces a lo otro porque no quiero decirle como que... Hacer lo que da el mal como que... Luego de que me reí, como que... ¡Lili! Pues... Por eso dije para cambiarlo, pero ya ahí se echabó todo. Vamos a seguir. Sorry, gente. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Continuamos. Continuamos. Excelente. Hoy... ¡Qué desastre! Una línea recta. Vamos 21 minutos de... De M&M. De M&M. Mierda y mucho más. Yo quería hablar sobre el tema de las pelucas. O sea, en las mujeres... Ah, ok. Una mujer... ¿Qué pediste peluca y yo qué peluca? Pues déjame terminar. Tú ves, por eso es que te pasan las cosas. Por eso es que después estás haciendo unas señas ahí extrañas. Voy a apagarme el micrófono también. Ya está. Sí a ustedes. Mira, pues... Cuando una mujer se pone una peluca es como que más aceptable que cuando se la pone un hombre. Como que, ¿por qué? Ustedes se pondrían una peluca. Ustedes entienden que la mujer sí puede, pero el hombre como que, no sé. Bueno, ¿cuál es su opinión como hombre? Ah, bueno, pues una peluca... Porque, espérate, yo me he puesto peluca, pero para hacer videos... Sí, no, 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 pero una peluca es porque, vamos a poner... Este, en mi caso, yo no me puedo pintar el pelo rubio, lo tengo negro. Pues me puse una peluca rubia y salí por ahí como si fuese una rubia. O sea, que me va a achavar el pelo. No, se me va a partir, va a ser un desastre. De negro a rubio no se puede. Eso fue lo que me pasó a mí. Eso, bendito, sí. Pues, yo puedo ir, ponerme una peluca o quiero más volumen, me pongo extensiones. Tengo este, que me lo compré, que es verde. ¡Epa! Este es para el moño, para tercer tu moño. Y no hay ningún bochorno, pero cuando es un hombre como que, ¡ay, tiene peluca! Sí, es verdad. Y los mismos hombres nos los vacilamos. ¿Y por qué a las mujeres no pasa eso? Como que es normal que nos pongamos pelo y a nadie le molesta, nadie se burla. Misal está esperando que yo comente porque no tiene nada en la mente. No, no, yo tengo, no es, yo no quiero ver como que te piden tanto, yo tenía una opinión. Yo les hubiese dicho el tema antes de, pero como ustedes nunca me escuchan cuando les estoy a, pues. Yo escuché el tema antes de. Yo no tengo problema con, ahora mismo en mi caso, yo no tengo pelo. Este, digo, me sale el pelo, me sale el pelo. Lo que pasa es que yo tengo lo del papa, acá atrás. Sí, sí. Ahí no tengo, ahí no tengo. Pero me han ofrecido mucho, no lo de, fíjate, la peluca a mí no me la, sí, sí me la han ofrecido. Eh, pero más me han hablado del microblading, ¿qué se llama? Que es que te hacen como unos tatuajes. Ah, como un tatuaje. Sí. Un tatuaje. Y has nido que no me. No, tatuaje no. Esto también lo de, lo que te siembran pelo. Sí. Sí, pero eso ni es seguro. Pero la cosa es. Es que te quitan de tu propio pelo para, para, a ver si. Pero, estoy hablando de peluca. Ajá, ajá. O sea. Ahí voy. Pero, ahora mismo como que yo no, a mí no me molesta, eh, vamos. Ok, no me molesta ver a alguien con peluca, hombre en este caso. A hombres con peluca, me parece súper cool, se les ve súper bien ahora. Pero, espera, mira, ¿qué dije de eso? Para empezar, porque ese es el safe zone. Ah, ok. Ahora me voy por otro lado. Ahora me voy por el dark zone. Ya, ya. Entonces, pero, pero admito que como boricua, porque no es como hombres, es como boricua, somos bien buleros. Entonces, vale, es peluca. Entonces, ajá. Y cuando alguien tiene peluca, nos da con pegar el vellón. Mira que la comai, ¿te acuerdas que le ponía un gato a Carlos Díaz Olivo en la cabeza? O sea. Pero es que contra ese tipo al parecer. Pero es que, o sea, ¿por qué a él se le pone el gato y a una mujer no? O sea. Pues, pues, es nuestra cultura de boricua que somos bien pegabellones. Y no es lo mismo que yo le pegue el vellón a un hombre a que se lo pegue a una mujer. Pero de mujer a mujer eso no pasa tampoco. Pero es que yo creo que es un poquito más universal. Porque si tú vienes a ver, hasta en show americano y todo, se tripean al hombre que usa peluca. Yo considero que es más aceptable en la mujer porque de por sí es más aceptable que la mujer cambie su físico en general. Ya sea por maquillaje, ya sea poniéndose uñas postizas. Cosas estéticas. Exacto. Como que, ah, pues la peluca es parte del look. El hombre es más, lo ven como que era, es verdad, es tonto. Pero lo ven más como que el hombre tratando de bregar con la inseguridad de que no tiene este... Sí, como que si tú eres calvo tienes que estar seguro de ti mismo y eres calvo y punto. Sí, sí, sí. No puedes buscar otra opción. Lo que pasa es que por eso, yo siento que el hombre es un poquito en eso, en menos superficie, es como que el hombre no es tan vanidoso. No es que no hay hombres vanidosos, los hay, pero el hombre de por sí no es tan vanidoso. So, sí, porque hay muchos hombres que inclusive tienen esa situación y no se, no se, este... Sí, entonces, se quedan con el pelo y... De hecho, el tipo este que es el millonario este del... que hizo la boda esta bien multimillonaria allá en la India que llevó a Justin Bieber y qué sé yo, ese tipo tiene el pelo largo y cuando se da la media vuelta... Y yo dije, no estoy solo. Pues yo pienso que el hombre en eso no es tan vanidoso. So, cuando otro hombre que no es así ve a un hombre buscando, como que poniéndose una peluca, el hombre lo ve como... Yo creo que... Es como que lo ve ridículo. Yo creo que sí somos vanidosos. Yo lo que creo es que reconocemos que si... Ahora mismo, yo. Aunque yo diga que yo no soy vanidoso, yo creo que tengo... Todos tenemos un cierto punto de... Sí, pero yo dije que no somos tan vanidosos. Pero espérate, mira por qué no llegamos. En comparación con la mujer. Mira por qué no llegamos ahí. Es que también depende de la mujer. O sea, no pueden generalizar. Sabemos y reconocemos que si yo me pongo una peluca ahora, yo voy a ser el vellón de todo el mundo. O sea, si mi sal llega aquí con una peluca, ¿qué tú harías? Me lo vas a vacilar. Bueno, me vacilaron cuando me dejé el pelo largo, que veía en este... Que veía de güey. Sí, ya hice la prueba, no funcionó. Y yo no voy a estar gastando 30 pesos para ver un nito de buitre. Sí, usted ve a mi sal, que es un menos pelo. Pero viste, ahora yo lo veo normal. Porque es que la semana pasada parecía que tenía un casco. O sea, que si se pone una peluca... Sí, pero es porque tú estás acostumbrado a verme así también. Si se pone una peluca... Pero también el recorte era como que todo igual. Pero no es que yo estoy generalizando diciendo que la mujer... Cuando yo digo que es más vanidosa que el hombre, en el sentido del look. Porque, por ejemplo, gran parte de la mujer se maquilla. Gran parte de la mujer... Los hombres también se maquillan. Pero es una minoría. Leira, si tú entras a un grupo, cinco hombres... ¿Tú te consideras vanidoso? No. Yo te considero vanidoso. ¿Por qué? Tú te preocupas hasta de la ropa que tú usas en los podcast. Eso es diferente. ¿Y eso no es vanidad? No. ¿Y qué es eso? Sí, pero yo no estoy diciendo que no sois vanidoso, ¿no? No, no. Está bien. Vamos atrás. Sí, pero... Ok, es verdad. ¡Lo acabo de correr! Es que lo dije mal. Yo no considero que somos tan vanidosos como la mujer en el sentido... Por ejemplo... Sí, yo puedo venir aquí pelo. Yo puedo venir aquí pelo. Yo vine que se me estaba viendo que no tengo tanto volumen de pelo. Mira, yo estaba... O sea, yo no doy la milla extra por mi físico. Por ejemplo, la mujer... Hay muchas mujeres que es debilitante salir sin maquillaje. Tú misma peleas porque... Ah, yo destruida no voy a hacer el podcast. Eso es algo que nosotros no... Pero aquí yo no estoy bien vestida. Yo tengo un jaque de ale. Pero estás maquillada. Sí, sí. Tú harías un podcast sin maquillaje. Y lo mismo tú. Estás bien vestido. No, yo tengo una t-shirt que... Mira, nueva. De hecho hay para nueva. De hecho hay para nueva. De hecho hay para, ¿viste? ¿Viste? Baratísima. 10 pesos. 10 pesos. Nueva. 10 pesos. Todos tenemos un punto de... Es que no sé si es vanidad. Es que hay vanidad. Yo no dije que no hay vanidad. Yo dije que hay un sector que tiene más vanidad que otro. Pues yo no creo que el sector sea mujeres versus hombres. Yo creo que en todos los... ¿Sabes? En el ser humano hay unos que son más vanidosos y otros que son menos vanidosos. Pero todos tenemos un cierto punto de vanidad en nosotros. Ahora mismo, ¿por qué distraemos esto? Y no es nada malo. Por el contrario, es algo que yo no lo tenía en mente. Hace poco hubo una conversación entre Misa y yo fuera de cámara. Que yo lo tiré en medio. En donde él me dijo que él está bien pendiente a la ropa que usó en los podcast pasados para no repetir. Que me parece genial. Me parece super cool. Y yo le digo... Yo nunca... Yo no me había percatado de eso. Ahora estoy más pendiente. De hecho, ahora no sé si esto lo sé. Pero ahora estoy más pendiente a eso. Mira, a Alex una vez le hicieron un collage de fotos de la... Sí, sí. Era una teacher que era un esqueleto. Un esqueleto. Y él la usaba tanto que a alguien se le ocurrió hacer como un collage de todas las fotos que había subido con esa camisa. No, no. Las fotos y los screenshots de los videos que yo había... Pero tú sabes, en el caso... Esa es mi camisa favorita. En el caso del podcast es porque... Y ya no. Ya hicimos... Ya Alex diseñó un sistema de tonel diferente. Diferente. Yo realmente lo hacía por eso. Porque contra, si me ponía la misma camisa, era como que... Me estás tirando al medio lo... Bueno, pero es que la gente se... La gente se... No, lo que hicimos fue que nos hicimos un pequeño shooting para hacer los tonel. Antes yo hacía los... Esto creo que es un poquito aburrido. Bueno, igual. Sí, porque es que la gente no se iba a dar... Se deben de quitar la mano. Yo simplemente... Un sistema nuevo. No, porque yo dije un sistema nuevo y él quiere ahora explicar el sistema. Que yo simplemente toqué el por qué se ven diferentes los tonelos. Porque, o sea... Anyway. Si lo quieres explicar... Queríamos hacer que los tonelos fuesen de mejor calidad. Y es bien difícil cuando hago screenshot de nuestra conversación. Aparte que tiene el micrófono en el medio. Y qué sé yo. O sea, que nos hicimos un shooting, los tres. En donde hicimos varias caras y qué sé yo. Y esas son las fotos que estamos usando para los tonelos. Para que se vean mejor. Para que tengan mejor calidad. Porque mientras más calidad tenga un tonel. Según YouTube. Tiene mejor oportunidad de que en el algoritmo digan. Mira, vamos a enseñar esto a la gente. O sea, esa fue la razón que hicimos eso. Pero, ok. Lo que yo voy con la vanidad. Es que el hombre y la mujer trabajan eso diferente. Porque el hombre es más visual. Por ende, el hombre... Vanidad, vanidad. Sí, pero lo que voy es el por qué un sexo puede ser más vanidoso que el otro. Porque cada sexo le da un valor diferente a cada cosa. O sea, la mujer en un hombre, la mayoría, es más de que el hombre le dé seguridad, cómo la trata. No es tanto físico. Yo nunca he escuchado a una mujer 100% diciendo... No, yo estuve con ese hombre porque está bien bueno ya. O sea, la mayoría es como que el hombre tiene que tener mucho más layers. ¿Y qué tiene que ver eso con la vanidad? Porque estoy perdido. Bueno, porque es el valor que el hombre le da a la mujer. O sea, es más visual la mujer. Bueno, es que quiero explicar un punto. Pero no me importa porque aquí yo digo lo que me da la gana. ¿Tú sabes qué? Gente, se quedaron con la duda. No voy a explicar tres pepinos. ¡Ah, a mí me tocó un punto también! ¡A ti también! Tres pepinos voy a decir. Continúa, Leila. Continúa ahora. Lili, levántate. Lili, es que iba a explicar el por qué. Iba al punto de lo de la dichosa peruca. Iba a explicar mi punto. Y no me dejaron. No quiero decir nada. ¡Te tardaste en llegar al punto! Si no me dejaste. Pegaste a hacer ahí y a decir un chiste. Siga durmiendo. A mí importa que Jesús siga durmiendo también. Jesús. Y se quede. Jesús está atrás para atrás. Jesús, esté bueno o no el tema. Se va a dormir si me ve. Eso no va a cambiar. Sí, porque aquí la gente rápida. Anyway. O sea, ¿cómo quiero? Me van a ver el machista aquí. Bueno. 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 No, no, no. Pero yo lo que creo es que no hay... Yo no creo en los grupos. En grupos hombre, mujer. Yo creo que la misma cantidad. O sea, creo yo. Que hay de mujeres vanidosas, hay de hombres vanidosos. Si no me crees. Es que no es eso. Es que es que ignora la biología. La biología. No, es que no es que no. Se la pasan. La gente en esta sociedad últimamente. La diferencia entre mujer y hombre ya no existe. Todos somos iguales. No, no. Hay diferencias. Hay diferencias. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú lo ves todo igual? No. Es que estás... Estamos hablando de vanidad. Tergiversando mis palabras. Por eso, y como quiera, si el sexo opuesto, cada cosa como quiera, es diferente. En lo emocional, el hombre no es igual que la mujer. En la vanidad, el hombre no es igual que la mujer. No. Vanidad es... Lo que estamos hablando es de vanidad. O sea, a lo mejor mi vanidad es maquillarme, pero la tuya es vestirte. La mujer es más violenta que... Escucha. ¿Tú te recortaste? La mujer es más... Por ejemplo, la violencia es violencia, ¿no? Sí. ¿El hombre es más violento que la mujer? Hay estadísticas que... Bueno, es lo mismo. No, 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 no. Hay estadísticas que dicen que el hombre es más violento que la mujer. Pero no hay estadísticas que digan... ¿Cómo llegamos a violencia? Pero, oye, oye, oye. Estoy dando un ejemplo. Lo que pasa es que se está yendo por la tangente para ganar algo. No, estoy dando un ejemplo que... Ok. Porque el hombre... Lo que pasa es que el hombre... No, pero no te llamamos un chavo. Ahora, tira otra vez, otra vez, otra vez. No me va a quedar. No me va a quedar. Hay estadísticas que dicen que el hombre, pues, oyente, es más agresivo porque, pues... Porque por naturaleza, este... Somos más físicos o lo que sea. No, son más violentos y punto. No tiene que ver con fuerza. Exacto. Ok. Pues, por estadísticas, son más violentos. Pero no hay un estudio que diga que las mujeres son más vanidosas que los hombres. Y si nos vamos por ahí... Bueno, puede haber un... Si yo busco, estoy seguro que encuentro un... Tienes media hora todavía para buscarlo. No, no voy a buscar. Mira, si, por ejemplo, hay estadísticas que dicen en Tinder, cuántas mujeres dan para el lado versus cuántas veces da el hombre para el lado. Eso quiere decir que está más pendiente. Porque tú te conformas con lo primero que tú ves. No, yo no me conformo. Por eso estoy soltero, papi. Tú lo sabes. Por eso mismo. Yo opino, opino, que debe haber la misma cantidad de hombres bien vanidosos que la misma cantidad de mujeres bien vanidosas. Y a lo que iba a ir era que aquí es esto, pero si no me crees, vea cualquier canal de televisión y te vas a encontrar muchos hombres bien vanidosos. Pero volvemos. Bien vanidosos. En un canal de televisión, si tú notas, los grupos se forman cuando tienen el mismo interés. En el canal de televisión no es que el hombre tiene más interés por ser... Y un ser de películas y... Está bien, pero si tuvieras a ver, los actores tienden a ser más vanidosos, pero es un grupo selectivo, es una minoría como quiera. Actores, mujeres y hombres. Por eso, pero volvemos. Si tú buscas, si tú, las personas tienen el mismo interés, sea hombre o mujer, obvio, va a ser la misma línea. Pero no estamos hablando de que estamos grupando una sección de personas que les gusta eso. Estamos hablando de hombres y mujeres, independientemente de sus gustos. Lo que quería llevarte, que te dije a televisión, no fue por tirar la televisión, sino que... Lo que quería decir era como que para que veas de que sí hay hombres que son bien vanidosos. O sea, yo... Pero que yo nunca dije que no son vanidosos. Por eso yo digo, lo que estoy diciendo es que yo creo que el mismo grupo de mujeres vanidosas, bien vanidosos que hay, está el mismo grupo de hombres vanidosos, bien vanidosos. Que yo me he encontrado con hombres que, al igual que a la vida, no salen a la calle si no es maquillado. Que a mí, porque... Y yo salgo a la calle sin maquillado. De mi... ¿Por qué te doblas? De mi... No, no, no. Yo quiero contar una historia sobre eso. De mi experiencia, y yo creo que a lo mejor de ahí venimos igual, por donde nosotros venimos, cómo nos criamos, y toda esa vaina. Ver a un hombre maquillado... Era como que... ¿Qué hallos esto? Pero es porque nuestra cultura, de donde nos criaron a nosotros, nos costaba en un momento dado ver a un hombre maquillarse. Ya lo voy. Es como que... Ah, ok, cool. A veces que... Es más, y pasa mucho con los artistas, que van a la panadería. Y cuando tú los ves, tú dices... Ese tipo tiene maquillaje. Tienes hasta listo. Es que el punto de por qué un hombre lo pueden ridiculizar por ponerse una peluca versus a una mujer... Por eso es la línea que estoy... No, pero la mujer es más vanidosa que el hombre. Yo estoy diciendo que tiende a ser más vanidosa que el hombre. Yo no estoy diciendo que el hombre no es vanidoso, porque eso es ser un disparate. Decir que el hombre no es vanidoso es un disparate. Yo estoy diciendo que tiende a ser más vanidosa que... Porque la mujer se esfuerza más en su look. Por general, el hombre... Tú te maquillas. Tú no tenemos que hacer... Sí, pero te maquillas. Es por la luz. Ni siquiera es por... Yo lo maquillo. Es por el brillo y todo eso. Es por algo técnico. O sea, ni siquiera es por vanidad. Es por... Para que no brille. Eso es algo de televisión. Ellos mismos te lo van a hacer. Pero Alex no sale de aquí si no tiene la barba aquí. Era cuadrado, recortado. O sea, hay veces que llega aquí... Pero Alex tiene una responsabilidad también como figura pública que son... No, eso no tiene nada que ver. Eso tiene que ser. No tiene nada que ver. Tú dirías a los premios... ¿Dónde fue que te ibas de DJ? Es que vuelvo y te digo... Viste, como te vas por la tangente para llegar... Que normalmente él, aunque vaya a salir de la casa, él tiene que estar cuadrado. Pero es lo único que él hace. Pero es algo que hace. Pero es algo que hace. Volvemos. Es poquito versus lo que hace. Yo no estoy tirándole a la mujer por hacer eso. Yo estoy diciendo que la mujer tiende a esforzarse más. O sea, es más aceptable esos cambios físicos que hace la mujer. O en el caso de Alex, que se empabona de perfume. Pero vamos, vamos. Sí, pero lo que le gusta a él es como un jerbicida andante. ¿Por qué tú me sigues tirando a mí? Es lo que quiere hacer un jerbicida andante. Mira, quiero cambiar el tema. Les voy a contar una situación bien bochornosa mía. Dispara para allá. Dispara para allá. Que más, pues, si se durmió... ¿Hizo que se durmió? Faltándome respeto. Que le haga yo esa reina. Que le haga yo esa reina. Mira, Misael hasta agarró el polígrafo. Yo llevo hace rato. Se parece a Rubén Sánchez. ¿Usted cree que yo le creo? ¿Usted cree que yo le creo? Les voy a contar el bochorno más grande que he pasado. Una vergüenza horrible. Qué bueno. Estoy en Costco. Yo me fui sin maquillaje. Acaba de levantar. O sea, yo me levanté porque como Girely me está dejando sin carro, pues yo tengo que hacer todo corriendo para que ella se lleve el carro. O sea, me fui para Costco. Ay, yo sé ya cuál es el diadre. Qué bochorno. Cállate. Qué vergüenza. Es más, es un bochorno que yo pensaba que ella no lo iba a decir. Es el día de tirarse en medio. Vamos a tirarnos en medio. Que me lo dijo y yo tuve que escribir para adelante porque ella decía, diadre, que qué vergüenza. Ah, pero dale cuenta. Pues estoy así y una muchacha súper linda me para y me dice, yo sé quién tú eres, pero yo creo que tú no me conoces. Y yo, entonces yo le digo, ¿de dónde? Y me dice, pues yo soy de Corozal, yo conocí a tu esposo, yo soy Viviana Ortiz. Y yo, Viviana, sí, yo sé quién tú eres, Viviana. La esposa de Barea, la esposa de Barea. Ok, Viviana Ortiz. Viviana Ortiz, o sea, yo sé quién es Viviana. Me encanta Viviana. ¿Tú has compartido con ella? No, yo no he compartido con ella, pero sí, la veo por las redes, me encanta. Este, y cuando... Qué vergüenza. Ya yo estaba roja. Primero estaba sin maquillaje, tirada, acababa de levantar. No, no la reconozco cuando sé quién es. Y entonces yo le digo, sí, yo sé quién tú eres, que a lo mejor no te reconocí porque estás así como sin maquillaje. Tira, le dijo tira, tira, tira. Ay, Cristo. Yo no sé, yo estaba, Viviana, yo estaba dormida. No, 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 no vengas ahora a tirarle de esto al sueño. ¿Sabes qué? Ella es así, normal. Yo creo que tú sepas que ella es así, normal. O sea, ella la juzgó, le dijo como que, o sea, que sabrá que ella sí se esforzó, se maquilló. Es que como lo que pasa es que... Como está tirada, como está tirada. No, yo no quise decir eso. Ok, voy a... Para mi defensa, para mi defensa, yo nunca la he visto, nunca la he tenido de frente. Siempre ha sido en fotos de Instagram, cuando uno normalmente en la foto, pues está maquillada. Sí, tú piensas que ella se hace Photoshop por eso, como que en la red es un engaño. Entonces, cállate, no, ella se veía muy linda. Ah, ok. Ella se veía súper chula. Pues yo no me imaginaba tampoco que ella estuviese en Costco porque está lo de las Olimpiadas, su esposo es baloncelita, pues yo me la imagino por allá. ¿Qué hace comprando en el Costco? ¿Qué hace ella como los mortales? Que yo vine aquí porque no me quedo de otra. ¿Qué hace ella como nosotros los mortales? Exacto, con estas chumas. Y ella es una persona tan humilde. Sí, sí, súper chula. No la había conocido. Qué vergüenza. Yo no hubiese contado eso. Se me cayó otra vez la cara. No, yo no puedo ni creer que... Lo que pasa es que vino con el tema de no maquillaje, de que las mujeres salimos sin maquillaje por ahí. Que eso tampoco es lo que yo... Mira, a mí me enfocó una porque en este podcast, estos se viran a veces y la gente también hace... Como que no escuchan. Y ponen palabras en mi boca que no saben. No, no, perdóname. Porque nadie ha puesto palabras en tu boca. Sí, ahorita... Ahorita tú dijiste que no era maridoso. Yo no fui el que dije. Yo no... Es que no le doy ese valor, a esa palabra, a ese nivel. Mira cómo él se intenta sacudir. A ese nivel. Sí, porque lo... Wow, que vanidad es que... Me chequeó la camisa, pero fuera de eso ya ha venido pelu. Vanidad. Sí, pero es que... El carro que yo tengo... Bueno, vamos. Para nada es vanidoso. Porque estoy trabajando mucho al aire libre. Él está diciendo... ¿Y qué pasó? ¿No te gustó y decidiste recortarte? No, porque no me estaba haciendo mucho. No, pues por eso. Te soy bien sincero. ¿Por qué no te gustó cómo te estaba quedando? No, por vanidoso. No, por maceta. Porque cada recorte le estaba costando 30 pesos. Espérate, vamos a la terapia que tiene que ver algo ahí. A fin de cuenta, yo creo que en el tema que puso Leira, de que el hombre con peluca, el que quiera ponerse la peluca, me parece genial. Exacto, pero saben que... Después dicen que tiene un gato. Usted sabe, tú dices que está bien. Bueno, pero Leira sí parece que tiene un gato puesto. Por lo menos hay pelucas chéveres. Hay gente que es como que es un procedimiento que se lo pegan, que es algo más... Bien hecho, que lo recortan con la misma peluca. Javier Jesús se hizo la vaina esa, que se pone la peluca y toda esa vaina, y le quedó bien, que se puso un color que no era, pero le quedó bien. Hubiese quedado mucho más natural si los colores marchaban. Exacto, parece un 1.6 dos tonos. Yo no voy a añadir a eso que acabo de decir, porque yo no me quiero buscar problemas con gente. Parece un... Tú sabes, las águilas, que son hasta aquí blancos y de ahí... Yo no me uno a sus comentarios. Es más, me arrepiento. Yo me arrepiento. Ahora es Javier de Jesús el águila. Es decir, porque tiene una parte negra, lo demás blanco. Ver lo que te digo. Las mujeres nunca se atacan así. Pero esto es de vacilón. Porque lo que pasa es que las mujeres son más sentimentales. Y un vacilón así... No, yo siento que el hombre y la mujer es igual de sentimental. Pues eso... Ese es el argumento que tú das. No, no, no. Por eso es que te lo estoy tirando, porque yo estoy de acuerdo con eso. Pero ese argumento no se puede dar. No, no, no. Para defender... Yo creo que los dos son iguales. No, no, no. Es que lo que pasa es que está tratando de cogerme guantes. No, porque sabes que es verdad. Era... Con lo que yo acabo de decir, Javier de Jesús debe estar giéndose en la casa. Eh, no. Eh, ok. Ok, ok. Ok, preparando. 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 Tú te buscas las confrontaciones. A ti como que te gusta eso. No, no, Javier. A ti como que te gusta las confrontaciones. A ver, el pana. Y es alguien... Tú sabes que... Ya, vamos. Javier es alguien que tú puedes vacilar el telo bien fuerte. Que veas eso y dices, diablo, yo creo que estoy faltando el respeto. Y él... Aguanta. Y él mismo se ríe. Eso es que por eso lo digo. Sí. Javier, Jesús, el águila. El águila. Sabe, el águila porque el águila huele hasta arriba. Yo no voy a comentar nada. Leira, ¿cuál es el tema? Ah, dos tonos. Los otros. Dos tonos, dos tonos. Voy a leer el mensaje. Hola, soy Lili Aponte. ¡Aplauso para Lili! ¡Aplauso para Lili! ¡Ale se cortó! La que hace 10 comentarios en los videos. ¡Oh! En esta vez creo que fueron 11. Pregunto. ¿La pareja se tiene que acostar a dormir a la misma vez? Explico. Si él quiere dormir a cierta hora, por ejemplo a 11, y ella quiere quedarse despierta porque está en el celular viendo videos, creen que tiene que complacer a su pareja y tiene que tratar de dormir con él. Puede que ella tenga sueños, pero quiere seguir viendo videos. Me encantaría saber. ¿Qué opina Misa Tulip? ¿Sabes qué? Que voy a olvidar tu nombre. Espérate. Ah, maldad. Ahora voy a volver. Ya está bueno. Yo necesito respeto. En este podcast. Este sí quedó bueno. Este sí quedó bueno. Este sí quedó bueno. Es que no me esperaba en Misa Tulip aquí. Yo lo había leído, pero no me esperaba en Misa Tulip. Es que hay mucha gente que está poniendo Misa Tulip. Misa Tulip. Ese es el mejor nombre. Ok, vuelvo. Vuelvo para atrás. Me encantaría saber qué opina Misa Tulip. Ya que... ¿Pues sabes qué? Yo puedo decir lo que opino en el título. Espérate, pero no he terminado de leer. Voy otra vez. Me encantaría saber qué opina Misa Tulip. Ya que no le gusta compartir. ¡Cállate la boca! ¡Muteate! ¡Qué bien! Silencio. Ya que no le gusta compartir. Ok, vuelvo para que le entiendan bien. Pero es que sí. Sí, sí, exacto. Ok, voy a decir Misa Tulip. Me encantaría saber qué opina Misa Tulip. Ya que no le gusta compartir ni pagar y ni es exigente y es exigente con su tiempo. Me encanta el Junte un show para el teatro. O sea, vuelvo y digo que tu opinión que no te gusta ni compartir ni pagar a la mujer y eres exigente con tu tiempo. Lo de pagar, yo no sé de dónde de Montre ya saco eso porque lo hemos establecido. No, en ningún momento yo he dicho que no me gusta pagar. Al contrario. A mí no le gusta gastar. No, ella puso pagar. Bueno, pagar y gastar. No gastar en mí, pero yo en una mujer puedo gastar. Créeme que yo gasto. Mira, ustedes saben. anyway, no, no hay mis dudas. Este... La cuenta fue de mí. Mira, este... Si el pasado hablara no dijera lo mismo. Por eso, el pasado si habla lo... Mira, cállame, cállame para no meter las patas aquí. Mira, vamos a la pregunta, la primera. ¿La pareja se tiene que acostar a dormir a la misma vez? Hay días y hay días. Hay días y hay días. Pero que... Pero ella me preguntó a mí. No, en el email dice mi Satuli, ¿verdad? Sí. No dice mi amito. Y ese soy yo aparentemente. Ok, dale, pues tú primero. mis Satuli. No, no, dale, que ya... yo respeto. Vamos, ante todo respeto. Ante todo respeto. Tienes toda la razón, fue mis Satuli. Dale, mis Satuli. Yo soy de los que no creo que uno se debe acostar. Sí, uno puede complacer. Si es como que, bendito, porque ella está... A veces la mujer en los días del mes, pues mira, está más changuita. Es como que mira, duerme conmigo. Para complacer, sí. Pero, yo soy de los que digo como que mira, pues uno no puede obligar a la otra parte, o sea, ni hombre ni mujer obligar a su pareja como que yo me voy a dormir pues te tienes que dormir ahora tú también. Porque es como que contraste. A veces, inclusive, uno trabaja más tarde que la otra persona y quiere disfrutar un poquito más de su tiempo, ver una película, hacer algo para uno. Y es como que para uno estar en el celular al lado que la luz a lo mejor le va a molestar también y decir como que ay, pero mira, no, es que te acuestes. Yo tengo que decir que aquí hay alguien que me dice apaga la luz y yo apago la luz y me dice acuéstate a dormir y yo, porque yo no me quiero dormir. Es como que suelta el teléfono, acuéstate a dormir que no quiero. Ahí voy a explicar por qué, porque antes, en el pasado, ¿verdad? Le era la que se levantaba más temprano que yo y si yo me quedaba con el teléfono me decía la luz me molesta. Pero eso no es problema ahora porque... Por eso que te decía acuéstate a dormir. Es una indirecta de acuéstate a dormir y apagar el teléfono. Exacto, porque tú se lo hacías a él. Exacto. Pero cuando es al revés él usa el teléfono porque tú no le bajas el brillo ya. Lo que pasa es que él con el brillo entero y con audio. Entonces yo no hago eso. Yo escuchaba la nueva Danuel y todo. Un podcast ahí. No, yo me pongo los audífonos. Ajá, pues él no está escuchando y yo lo tengo sin audio. Y él, apaga la luz. Ya la apago. Mira, acuéstate a dormir. O sea, él bien preocupado como que tienes que descansar. Lo que pasa es que yo tengo el sueño bien liviano y a mí cualquier cosa me levanta. Mira, yo estoy en el teléfono a veces y tú estás roncando. Por eso dije que hay veces que tengo el sueño más pesado pero la mayoría de parte del tiempo tengo el sueño bien liviano y si de momento Leira aprende un bombillo o algo se me fue y para recuperarlo es bien chabón. A veces le digo mira, apaga el bombillo. Pero volvemos, pero tú prefieres que te molesta como quiera que ella esté entonces en la sala por ejemplo. no me incomoda que ella se acueste a la hora que ella sea. Lo que sí no, no es que no me incomoda es que a lo mejor hay momentos en los que a lo mejor quiero dormir pero sé que no, tengo la chacha en la mente y si veo que están viendo un video o algo me voy a quedar pegado. Pues prefiero que en esos momentos vete para la sala y acueste a la hora que te dé la gana pero no me interrumpan mi... No, pues por eso lo que ella pregunta es como que si la persona por ejemplo tú tienes que acostar sumen como a las 10 se supone. Se supone que a las 8. Que si tú te acostas a las 10 pues tú le digas a Leira no mira yo me voy a dormir pero vente a dormir conmigo. No, no, no. Sí, pero ha dicho mira vamos a dormir. Ah, sí, sí, sí. Pero no, pero pero espérate ya eso son... No, 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 no. Por favor. No, voy a... Porque no te digo vamos a dormir, te digo... No, yo voy a interrumpir esto que está pasando no va a pasar. En mi presencia por el amor de Jesucristo no. Yo me voy a hacer partícipe de un podcast donde entre estos temas. Yo veo a estos dos como mis hermanitos. Si usted se puede imaginar no, no me interesa. Voy a seguir hablando del punto este... ¿Se me puede? No, por favor. Vamos para allá, vamos para allá. Mira, yo le digo hey, hey, Burbujita cantó. Este... Yo siento que a ti sí te... Este... Vamos a contar el nene. No. Que yo siento que a ti sí te gusta que se... O sea, que vayamos a dormir a la misma hora. Ay, perdón. Qué bueno que terminaste. De momento en la acción. De momento en la acción. Mira, la vi yendo para el rico también y yo dije hey, hey, hey. Yo no soy como ustedes. Bueno. Leira, tú has hecho chistecitos fuera de lo del hoyo de Ale. No, y lo... La otra vez. Perdón, tenía que decir cuneta. Y lo del otro... Vamos, con calma. Porque la verdad, si tú lo ves es como una cuneta. No lo empeore, cuneta. Mira, mirele el ojo. Pónchate. Si tú ves, tiene como dos cunetas. Porque es como bajando aquí. ¿Ves? No es un hoyo, es cuneta. Pero bueno, mira. Me los quité. Me los quité. Tengo que... Tengo que... Me los quité antes de empezar y no... Por eso es que no está poniéndolo... Te veo bonito. Por eso el hoyo salió del coñetazo. Pero yo... Por ejemplo, yo... Como dije, no me gusta que me obliguen a... Pero... Hay momentos que es como que mira, por favor, acuérdate, pues yo me acostaría. Antes era yo la que... Porque ahora eres tú el que te acuerdas más temprano. Pero antes él estaba en la computadora y yo como que... Mira, vamos ya a dormir. Como que... O sea, es como que acostarte y estar junto con esa persona. Como que hay veces que tú estás abrazadito. También hay veces. O sea, que es chulo. Hay momentos... Es como que... No todo el tiempo, pero hay momentos en que está cool como que los dos se vayan a la cama. Como que es parte de unir la relación, qué sé yo. Yo he estado a veces en la computadora, que muchas veces pasó... Sí, mucho en Tampa. Cuando vivíamos afuera, no en Tampa, pero cuando vivíamos en Altamonte, que el apartamento era más pequeño, teníamos la computadora en el mismo cuarto porque no había otro espacio. Y pues le molestaba a la idea y yo entendía. Pero hay veces que era mismo yo tenía que editar algo que era como que sí o sí, tenía que editarlo, pues no había de otra. Hasta que me hacía... ¡Qué bustero! La cara en misajes, la cara en misajes, la cara en misajes. Aguantar que no subo un buche. Mira, pero no te... Yo siento que te pasaría a ti porque yo... Yo la admito, a lo mejor me pasa. Es como que tú tienes que madrugar por obligación, te tienes que acostar bien temprano. Entonces tú la escuchas a ella como que disfrutando y viendo cosas. No te da como que celito como que contra ella. Quisiera estar... Yo sé porque si yo escucho regulo a mi alrededor, yo quiero estar como que no quiero estar durmiendo. Es como que quiero estar ahí. Entonces la escucho... De hecho, hasta tenemos una amistad de nosotros. Nos pasamos muchísimo con Dailin y Alvin que eran nuestros... Se convirtieron en nuestros panas bien fuertes cuando vivíamos en Tampa. Nos pasamos en la casa de ellos y creo que casi todos los días. Sí, hasta que nos botaban. No mentiramos. Y nos pasamos mucho ahí. Y él es troquero. O sea, que él tenía que levantarse a las 1 o 2 de la mañana creo que era. Y me acuerdo que siempre era como a las 7 o 8 de la noche... Nosotros a veces nos llevamos de ahí a las 12. Porque Dailin era que nosotros... Bueno, era un vacilón todo el tiempo. Y él siempre a las 7 de la noche decía, gente, yo no tengo problema. Se pueden quedar. Es que yo tengo que madrugar. Y se iba a dormir. Pero es una fuerza de voluntad bien brutal. Yo no la tengo. Pero yo no me acuerdo haber hecho ese mismo... Eso. Pero creo que lo he hecho como que... yo me voy a dormir pero no lo he hecho mucho pero no me molesta. Si estoy durmiendo, sí ha pasado que de momento, qué sé yo, hay gente que va a llegar tarde a casa y yo sé que tengo que madrugar. Yo me acuesto a dormir y le digo a Dailin, escúchame, pero no voy a poder bajar y qué sé yo. Y me quedo durmiendo y escucho el reggae y todo pero si me levanto sé que a la noche ya voy a estar y no puedo. O sea, yendo atrás nuevamente, ¿a ti no te molesta? ¿Te molesta? ¿No te molesta que yo me acueste a dormir a la misma hora que tú? Yo sé que si no estamos vamos a poner yo estoy en la sala y esto pues está bien. ¿Por qué no jodas? Ya estamos bien. Pero me pasa mucho que cuando estoy al lado tuyo o sea, estamos los dos en el teléfono juntos. Él suelta el teléfono y quiere que yo suelte el teléfono y me acueste a dormir. Entonces me dice acuéstate a dormir y yo y tú desde pay mío. Recuerda que el hombre pasa a ser el yo no llego a esa. El hombre pasa a ser el líder, el jefe, la autoridad absoluta en la casa. Yo no llego a esa. Yo nunca he hablado de eso. Machito. A ese nivel no. ¿Por qué dices eso? Es más bien que te molesta el teléfono o es como que ya acuéstate a dormir. Bueno, lo que pasa en ese caso si nos pasa mucho eso que acaba de decir nos pasa mucho. Estamos los dos en el teléfono y a veces que yo digo oh, son las 12 ya y yo sé que mañana ella también se tiene que levantar porque el desayuno es mi esposa. No, dilo con la vocecita de Isabel. ¿Por qué tiene que ser con la vocecita de Isabel? Bueno, porque no. De burla de él. Yo hoy te dejé tranquilo. La vocecita de él. Con ti que me humillaste haciendo que tú estabas durmiendo te dejé tranquila. Mi esposa está que me haces mensaje. Qué estúpido. Pero no está haciendo nada para ti. Sí, pero dijiste la vocecita de hacer misaje. porque la voz de la que hicieras a vos. Alguien mamá o sea, así, ¿sabes? Ay, Dios mío. Mira, sigue. Tú sabes más que eso. Que te preparo desayunito. Mi esposa va a ir después de desayuno. Entonces, después si se acuesta tarde, no se levanta. No te va a ser normal. Sí, pues es beneficio. Yo me levanto. Mira, los otros días, ¿sabes qué hace? Yo, si me quedo dormida, él empieza a hacer ruido. Y los otros días, cogió y los zapatos los tiró desde acá arriba. ¡Pah! Y me levanté molesta. Y buscando la copa así, los dedos bien duros. No, pero que tiró los zapatos al piso. Entonces, eso sonó bien duros. Y te asustó. Y me molestó porque me asustó. Y tú sabes, ay, para mi defensa, para mi defensa. Yo cojo los zapatos del closet, ¿verdad? Y los llevo hasta la cama y me los pongo en la cama. ¿Me podías decir, mi amor, levántate? Del closet, tú los tiras. No, llevo hasta la cama, me siento en la cama y me los pongo. Pues, ¿qué pasa? Que cuando llegué, vi que no tenía las medias y dice, ah, pues las puse en el... ¡Qué mustero que los puso! Que los puso. Sonaron un chispito. Hay veces que los tiré. Pero vamos, que no los tiré desde el paso. Poco a poco, ese no. O sea que los sorté. Yo los volaron. Primero los puse, después de la vez. Hicieron... Yo los sorté. Pero déjame admitir algo. Yo los sorté. Amítelo todo ya. Yo los sorté, pero cayeron flats cuando caí. Que sonaron duro. Pero no fue como que los tiré para levantarla. Esto es lo que ella decía. Ok. Los tiré y decía, ok, pero nada, pero fui a buscar la chacha y ella se levantó. Pero como si yo hubiese hecho... Que había una intención de levantarla. Ajá. Y yo dije, mira, sorry, los acabó de soltar. Sonaron duro, pero relájate que la vida es bella, ¿sabes? Porque eso sí... Pero tú querías el desayunito ya. Lo que pasa es que... Tú querías el desayunito ya. No, no, pero si me pongo... Porque después de los zapatos ya terminé de vestirme. Es el último que yo me pongo. Pero si me pongo muy bravo no me hace desayuno. Por eso le dije, oye, relájate, que la vida es bella. Le dije, mira, quiere las gomitas que están abajo para que... Ok, pero volvemos que cuando me dices para que me acueste de dormir cuando estamos con el teléfono. ¿Qué ibas a decir? Tú me pidas que suelte el teléfono también. Por esa razón, porque después el otro día te levantas más tarde. Es una preocupación. Sí, pero no, es una preocupación porque... Si lo acabamos de decir que es por el desayunito. ¿Dónde te metabas? Hazte así. Él acaba de decir que es porque tú le haces el desayuno y si no te levantas... La preocupación del desayuno. Bueno, ella quiere vivir en esa fantasía, pero está bien. Que es la preocupación de su salud versus que él quiere... No, 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 para el desayuno, recuerda. Pero ella está diciendo que es la preocupación hacia ella. Como que tú te estás preocupando por ella. ¿Pero por qué tú te preocupas por tu desayuno? Porque han habido veces que no puedo dormir y a las cuatro de la mañana cojo y le hago el desayuno y se lo pongo en la nevera y me voy a dormir. Sí, sí, es verdad. Pero él dice que si se pone bravo después no se lo... ¿Hay momentos que no le has hecho el desayunito? Ha hecho un gevoltillo recalentando es lo mismo. Verdad. No es lo mismo. Dito, pero tú hasta enferma le has hecho el desayunito. Dale. Con COVID ahí. Ahí está. Pues ven decir, oye, increíble. Tonka. Pero eso, los revoltillitos premiautuos. Le suben eso. ¿Cómo que se llama? Los anticuerpos. Sí, los anticuerpos, muchachos. Bueno, si es que a mí me metieron cuando yo llegué a Puerto Rico yo me puse como 20 para poder entrar en la emisora me pusieron todas las vacunas que había. Y como quiera enfermo. Había otra. Y como quiera le dio COVID. Exacto. Tienes que ponerte a trabajar. Y como quiera te dio COVID. A la semana. Como quiera me partieron. No, me ha dado como dos veces. Sí, pero digo yo que te vacunaron y a la semana de estar en la emisora creo que fue. La semana. A los días de haber entrado. Pues mira, nadie me ha preguntado pero yo pienso. Pero es que nadie te ha preguntado porque tú seguiste preguntándole a Ale. Porque estabas buscando una contestación específica. Es verdad. Es que él está molesto ahora porque no lo dejaste entrar. Pues yo pienso que es como que sí y no. Como que hay veces que también como que la persona necesita su tiempo como que para él. A mí me encanta ver televisión en el cuarto. O sea, cada vez que éste llega que se fue como cuando estuviste allá en lo del fashion show. Yo estaba en el cuarto. Una alegría. Viendo Betty la fea. Ah, eso sí, eso sí me... Porque a veces le irá a prender el televisión del cuarto y... Pero cuando tú llegas yo lo apago. Pero ve acá, si Ale sí fuese al revés, que volvemos a que tú entonces pegas a madrugar otra vez y te tienes que acostar como a las 10. y Ale está por ahí bajareando en la casa, tú le pedís... No, no, pero vamos a decir que se convierte en el hábito ahora. Porque Ale... Pasaba lo... Por eso, pero estoy diciendo ahora, ya que ella ha vivido las dos cosas, si ella vuelve... Pasa igual, ella me manda a dormir. Por eso, tú lo manda a dormir. Apaga eso ya. Es como que un latigazo. Porque es que no, él siempre está aquí. O sea, hay veces que yo me voy a acostar a dormir o me voy... Por eso, tú no necesitas como que la acompañe. Por eso es que digo que es a veces, que... Dime, ok, que yo estoy aquí, que tú no has venido por ahí a decirme, acho, vamos a dormir, ya vente conmigo a dormir. Ya, pero han habido veces que estoy sola y... Eso es lo que estoy diciendo, pues... Estoy diciendo que a veces... Y se va, y se va, te complace. No, todo el tiempo. Hay veces que le digo, pero estás editada. El sueño lo tienes tú, no lo tengo yo. Entonces ven que es parte y parte. Le digo, ¿tú tienes sueño? Sí, eso es lo que hace falta. Eso es dormir, ya está. No, que quiero abrazar a alguien, cogerla en moda mía lo que yo llego. Tiene la pestejita mía y todo. Ajá, pues lo mismo cuando me mandas a apagar el teléfono y a dormir, que es como que, mira, duérmete. Es verdad, verdad. Pero no sé, es que hay veces que... Para beneficio de Lilia Ponte. En 50-50. Ajá, por eso lo dije desde el principio. Hay veces, es como que, hay veces que uno debería como que irse a la cama y hay veces que la mujer, si tú no lo sientes, pues no hay problema. Pero yo creo que ella está poniendo esto porque hay algo como que... Sí, parece que es una vivencia. Sí, yo creo que hay bochinche. Y es como que ella quiere, como que ves, ves. Mira, ves lo que dijeron. Ves lo que dijeron, se puede. Ves, duérmete tú. Ajá, pero yo creo que si lo está diciendo de la mujer. Y si es ella. No, exacto. Que ella es la que quiere que el esposo se vaya a dormir. Ahora no se ha aquí tirarle. Porque yo creo que... Es verdad, porque fíjate, ella fue astuta, se la voy a dar, aunque me hizo lo de Misa Tuli. Sí, Misa Tuli, qué bueno. Que ahora tengo una vendetta en contra de ella. Tuli, Tuli. Pero fue astuta en cómo la escribió. Porque no se sabe en qué línea ella está. Guau. Qué mujer inteligente. Pero yo pensaría que ya estábamos viendo los podcast de nosotros bien tarde y el esposo le dice que ellos son imbéciles ya. Pues ahí no le podemos... Hay que ver si... Porque traté... Yo no sé cuál es el TikTok de ella. Para poderme robar los... Después me lo da. Para robarme los clips. De este podcast tenemos que ver como que ella resalta de esa parte. Perdón, que... Guau. Guau. Necesito que entre mi bebé. Mira, estás ladrando todo lo que da ahí. Qué pere. Qué pere. Embusté no, porque yo lo quiero mucho. Yo lo quiero mucho a Max. Es fío, te quedó eso. Es fío, Sí. ¿Sabes qué? Gente, muchas gracias por haberse unido a este podcast. Dios me los bendiga un montón. Gracias. Si llegaste ya hasta este punto del podcast, me gustó que en el podcast pasado lo dijimos y gente comentó llegaste al final. Solamente comenten eso. Llegué hasta el final, este... lo que sea. Para uno saber cómo que llegan hasta el final porque nos encanta saber. Su opinión también en los temas que hemos tocado. Y si le pueden escribir Misa Tulip también. basta ya. Y al email. Al email también nos pueden escribir terapia como hizo Lilia Ponte. Es que es laterapia aroba alexdiazade.com Ahí está. Sí, nos pueden enviar. Al ir a la 100 como Leira Alba en todas las redes sociales. Misael es como Misael Millán 88 en Instagram y el Millán en todos lados. El Millán en todos lados. Y a mí como AlexDiaz en todas las redes sociales. Nos vemos el próximo jueves que yo los bendiga mucho y tengan un excelente fin de semana. Nos vemos. Bye. Bye. Ellos son AlexDiaz, Leira Alba y Misael Millán en La Terapia El Podcast. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!